O sea, ya no más voy a caer. O sea, ¿te engañaron? ¿Me engañaron? Sí, ¿te engañó él o no? No, no, somos muy buenos amigos, madame. Ah, no. Oiga, ¿desde cuándo no puede dejar usted la bebida? ¿Y quién es el problema con tu problema? Desde ayer, ¿quién es el amigo yo creo? Yo, no soy alcohólica. Bueno, y me está pidiendo Chuyo Granados con una recomendación porque se quiere hacer la lipo. Chuyo Granados. Y vean cómo quedó Anel. ¡Vuelta! A ver Anel, por favor. Despacio. Párteme la atención, Madel. ¿Cómo va a ser? Seguíte lo de mi saco. ¿Qué es lo Anel? ¿Cuánto tiempo en el de recuperación? ¿Es que esste? Eso es lo Anel. Gracias. 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 Gracias.